¿Te gustaría saber cómo puedes tener skins ecuatorianos para bus simulador ultimate y ponérselo a tus buses favoritos? Como lo estás viendo en la imagen, yo soy de la región del Ecuador, así que bueno, en este caso, estos son buses que pertenecen a mi país. Especialmente este contenido va dirigido a personas que desean tener pieles o skins ecuatorianos para el bus simulador ultimate. Espero que este video te sea de mucha utilidad, ya que te ayudaré a saber cómo puedes cada uno de nosotros conseguir sus skins favoritos para sus buses favoritos en este increíble juego, ya que el juego nos da la opción de que podamos tener pieles en este increíble simulador. Bueno, comencemos. Bienvenidos a Mundo Pro. Lo primero que haremos, queridos amigos, es darnos cuenta de qué buses al que queremos o qué skin queremos conseguir para determinado modelo de bus. En este caso es el Cetro Top Claps S417, el cual es uno de los buses que he logrado adquirir y quiero ver qué skin ecuatoriano hay disponible para este bus. Lo siguiente que vamos a hacer es, en nuestro navegador, escribimos tal cual como está aquí, Skins PB Ecuador. Este es un blog que pertenece a uno de mis amigos llamado Paul Valverde, que por cierto le envío un excelente saludo y un abrazo amigo. Espero que estés muy bien. Bien, entramos en el primero que dice Skins PB Ecuador y allí es donde nosotros encontraremos un montón de skins ecuatorianos para el bus simulador Ultimate, para el World Bus Driving Simulador y también para el bus simulador Indonesia. Así que tenemos una excelentísima gama gracias a nuestro amigo. Luego vamos en el buscador a escribir el modelo del bus que nosotros queremos encontrar un skin ecuatoriano. Y aquí pues hay algunos que ya están diseñados por parte de los que acompañan a Paul Valverde en el diseño de los skins. Muchos son diseñados por él y también con colaboraciones con sus amigos. Bueno, en este caso aquí tenemos algunos skins del Ecuador diseñados para este bus. En este caso yo voy a adquirir algunos que pues me sirvan para mi juego. En este caso quiero el de la loja. Ahí le damos clic allí. Y luego clic allí. Y listo, ya vamos a tenerlo en nuestros archivos. Ya van a estar ahí listas las pieles que nosotros vamos a añadirle a nuestro bus. Cabe recalcar que hay que darle los créditos siempre cuando utilicemos este skin para algún video o en alguna cosa en especial a los creadores de estos. Luego que ya tengamos algunos skins que hayamos querido. Bueno, nosotros nos vamos al garaje y vamos a escoger el bus que nosotros querramos poner el skin. En este caso este de aquí le damos en personalización. En ese botoncito plomo nosotros le vamos a dar personalización. Y vamos a escoger donde dice en la parte de arriba izquierda pieles. Luego ignoramos este mensaje y vamos de nuevo a presionar el botón añadir. Y damos en medio donde dice galería. Allí ustedes empezarán a buscar donde están sus skins que obtuvieron recientemente. En este caso a mí en el lugar donde se encuentran es en la carpeta que dice download o descarga. En este caso allí ustedes pueden ver que las últimas que tengo son las skins que obtuve ahorita. Y las vamos seleccionando uno a uno para que se agreguen o se integren en el juego. Y podamos ya ponérsela a nuestro bus. Allí estoy haciendo el proceso de seleccionar cada una de ellas de manera manual. Y luego presionamos donde dice pieles. Después de seguir agregando más y más las que querramos amigos. Hay muchísimas variedades allí. Pues espero que encuentren la que ustedes están buscando. Y luego damos clic donde dice pieles. Abajito en ese botón naranja que dice pieles. Y allí están todos los skins que ya nosotros añadimos. O todas las pieles que nosotros añadimos a nuestro simulador ultimate. Ven aquí está ya el que dice bolívar. Como ustedes se dan cuenta. Ya tenemos skins ecuatorianos amigos en nuestro bus simulador ultimate. Aquí tenemos la transportes esmeraldas. Que la verdad está bastante chula. Está muy bonita. El color quizás podría ser un poquito menos intenso. Pero está muy bien igual. La ambato. Ahí está bastante parecida. Realmente se parece muchísimo a los skins que tenemos acá en el Ecuador. Y parece un bus. Este bus cetro parece más bien un bus. Y no. Cepeda. Cerrocería Cepeda. No creo que así se menciona. No se ve. Espero que me corrijan si me estoy equivocando. Pero tiene bastante parecido a buses así que hay aquí en el Ecuador. Bueno amigos. Este ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya servido. Que haya sido de mucha utilidad. Si el video te sirvió. Dale like. Recuerda que debes darle los créditos a Paul Valverde. Le agradecemos de antemano por permitirnos en su blog. Encontrar de forma sin costo alguno. Los skins para poder nosotros usarlos en el juego. Lo hace como una manera. De una manera muy altruista. Y la manera de agradecérselo. Es pues compartiendo también su blog. Y también dándole las gracias y los créditos correspondientes. Espero que te haya servido el video. Esto ha sido todo. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.